La Procuraduría General de Justicia Capitalina buscará que un juez de control vincule al proceso a un hombre de 26 años y a un adolescente de 16 implicados en el delito de robo agravado calificado cometido en perjuicio de dos empleados de una empresa a quienes desapoderaron de dinero en efectivo en la delegación Tlalpa. La indagatoria iniciada por este hecho en la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpa establece que este lunes 15 de enero los agraviados se trasladaron a bordo de un automóvil a una sucursal bancaria ubicada en la colonia Polanco, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo para cambiar un cheque. Tras finalizar la transacción los denunciantes se desplazaron en el automotor por avenida Periférico hasta llegar al cruce de viaducto Tlalpan con San Fernando en la colonia sección 16. Cuando esperaban el cambio de luz del semáforo fueron interceptados por los probables participantes quienes viajaban en una motocicleta. El adolescente imputado descendió de la moto, sacó un arma de fuego, se dirigió hacia la ventanilla del copiloto, realizó un disparo y le ordenó a la víctima que se quitara y le entregara el chaleco en el que llevaba el dinero. El menor a bordo de la motocicleta y huyó con el cómplice. La detonación fue escuchada por un policía bancario de la Secretaría de Seguridad Pública quien se aproximó para apoyar a los afectados después de entrevistarse con ellos solicitó al personal de cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México que se realizara el monitoreo de la trayectoria en la que escapaban los imputados. Policías preventivos persiguieron a los probables participantes logrando su detención en el cruce de Avenida Río Churbusco y Lenguas Indígenas en la colonia Carlos Zapata Vela de la delegación Iztacalco. Al efectuarles la revisión de seguridad se les encontraron dos armas de fuego tipo escuadra con cartuchos útiles y parte del dinero robado. Los imputados, la motocicleta en la que huyeron y las pistolas que utilizaron quedaron a disposición del agente del Ministerio Público quien inició la carpeta de investigación por el delito de robo agravado calificado, la cual fue integrada con las entrevistas realizadas a los denunciantes y a los policías remitentes. El menor, junto con un desglose del expediente, fue trasladado a la Fiscalía Central de Investigación para la atención de niños, niñas y adolescentes a fin de continuar con las indagatorias y reunir los elementos necesarios para solicitar su internamiento en una comunidad propia para adolescentes. Como parte de las diligencias para esclarecer el ilícito, se dio intervención al personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para recabar los indicios de prueba y elaborar los dictámenes correspondientes, mientras que elementos de la Policía de Investigación realizaron las primeras indagatorias y solicitaron las videograbaciones a los centros de comando y control C2 Norte, Sur y Poniente que registraron la persecución. Derivado de las indagatorias, se estableció que el imputado de 26 años cuenta con un ingreso al reclusorio preventivo varonil oriente en 2010 por el delito de robo. Además, se encuentra relacionado con dos averiguaciones previas radicadas en la Fiscalía Desconcentrada en Gustavo Amadero, una de ellas iniciada en 2010 por el delito de lesiones, otra en 2012 por robo a transeunte, así como una carpeta de investigación iniciada en diciembre del 2017 en la Fiscalía Central de Investigación para la atención del delito de robo de vehículos y transporte por el delito de encubrimiento por receptación. De encontrarse penalmente responsable del hecho que se le imputa, el adulto implicado podría alcanzar una sentencia de hasta 22 años de prisión de acuerdo con el Código Penal vigente en la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.